Las mangostas, curiosidades que te sorprenderán. Las mangostas son animales pequeños, pero increíblemente valientes y versátiles. Pueden enfrentarse a serpientes venenosas y salir victoriosas gracias a su agilidad. A pesar de su tamaño, tienen un rol crucial en el equilibrio del ecosistema. Un encuentro con una mangosta siempre será una experiencia inolvidable y educativa.